¡Buenos días a todos! Hoy os enseñaré cómo preparar una riquísima receta cetogénica, las berenjenas rellenas. Sazona la bandeja del horno con aceite de oliva y sal. Después corta tus berenjenas en la mitad y haz unas incisiones profundas, pero ten cuidado en no llegar hasta la piel. Sazona tus vegetales también, siempre con aceite de oliva y sal, como para la bandeja, y ponlos en el horno a 200 grados centígrados, aproximadamente unos 400 grados Fahrenheit, durante 50 minutos. Entretanto, prepara el relleno. Quita la piel de las salchichas italianas y córtalas en trocitos, que tienes que cocinar en una sartén muy caliente. No necesitarás añadir aceite, porque las salchichas tienen su deliciosa grasa natural. Ahora un poco de queso. Mezcla 250 gramos de mascarpone con 100 gramos de parmesano rallado. Utilizar este queso curado junto con el cremoso mascarpone es muy importante, porque absorberá toda el agua que va a salir de las berenjenas. Nuestras salchichas están listas y crujientes, pero antes de utilizarlas, tenemos que transformar las berenjenas, que tienen un 6% de carbohidratos, en un ingrediente más cetogénico. Este es un truco que os va a ayudar mucho. Tenéis que eliminar la pulpa y darla a alguien que no sigue esta dieta. Él estará muy feliz porque es muy rica y vosotros vais a eliminar de vuestro plato una gran cantidad de hidratos de carbono, pero disfrutando igualmente del sabor de esta deliciosa verdura. Os aconsejo esperar hasta que las berenjenas estén frías, para no quemaros inútilmente los dedos. Es el momento de rellenar las berenjenas. A mí me gusta poner un poco de salchichas en el fondo, cubrirla con los dos quesos mezclados y poner más salchichas por encima. Estará riquísima. Terminamos con un poco de aceite que ya está en nuestra bandeja y ponemos todo en el horno a 200 grados para unos 15 minutitos más. Espero que la receta de hoy os haya gustado y quería daros las gracias por estar aquí. Nos vemos cada miércoles con un vídeo en español, pero también el lunes con el mismo vídeo en inglés y el viernes en italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!